big xp8000 cbrk nuevo modelo 2019 con seis rodamientos 14 kilos de freno arredito para barco puro y duro esto diríamos que es un gs9 en cineti suena también el ruidito y el carrito fuerte 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 y precioso creyó es muy bonito me encanta el color que tiene una velita guapa como de combate guapísimo